Felino, estás muy contento porque te llevaste la victoria en contra del Ángel de Oro. Fíjate que estoy doblemente contento porque a pesar de que Ángel de Oro buscó el apoyo del público por el lado de la rudeza plena, porque se me abalanzó desde un principio, yo al llevar a dos grandes elementos, una fortaleza como el es último guerrero y sobre todo un ídolo de toda la afición carístico, pues bueno, el peso era bastante sobre la energía que emanaba de los técnicos. En este caso vamos a llamarle aún así estando el cavernario de aquel lado, pero obviamente yo no me enfoqué en él, me enfocaba en Ángel de Oro. Pero ¿sabes qué? Eso que él hace de faltarle al respeto al público, el público Ángel de Oro se le gana con humildad, con sencillez. Yo creo que tú, Apolo Chávez, no tuviste la inteligencia para poder darle una plena educación, porque el aplauso se gana, todo se gana. Si él ha ganado los sabucheos, no es por mal luchador, sencillamente no le llega al público, le falta esa estampa y yo creo que para ello, una muestra, este botón. ¿Qué quiero decir con ello? Que pese a que llevaba la batuta y estaba por más que quisiera combatir a Felino, yo creo que la gente se da cuenta de que para un embate fuerte, un combate de fortaleza, un duelo donde quieres retar a alguien, pues por lo menos demuéstrale que tienes los arrestos, demuéstrale que tienes la capacidad, la fuerza, sobre todo, pues ese carácter e inteligencia que a cualquier luchador se le puede dar cuando tiene el aplauso del respetable, porque tú no sabes si con melón o con sandía, eso es algo, una característica que te falta Ángel de Oro y por supuesto, la humildad, eso es lo que te falta y por supuesto, yo creo que a pesar de haberme llevado el triunfo e inclusive hubiese sido una derrota, yo creo que aquí la gente, pues no te hubiera dado el mérito, yo creo que en este momento, la gente cuando, pues obviamente te has ganado, lees, eres la continuación de Dulce Gardenia, déjame decirte algo muchacho, si Apolo Chávez, lo lamento, y si quieres darte una vueltecita por aquí, para que veas en una próxima, en una próxima entrevista entre Ángel de Oro y yo, mira, como le sonaron sus pechitos, y él, pues mira, hasta fortaleza le falta para poder marcar a un felino, obviamente le di ese privilegio de quitarme también la playera, y pues bueno, él se dio cuenta, yo creo que esos golpes que da, yo creo que sí lo he de decir honestamente, Gardenia pega más suerte que tuvo Ángel de Oro. Felino, todavía Ángel de Oro no se merece el duelo de cabellera contra cabellera. Mira, no es de que no se merezca, él por más que me hace el reto, por más que me hace el reto, yo le hago el desaire, ¿por qué? Porque la decisión no está en felino. La decisión obviamente la tiene la gente, el público, si él se gana esa lucha pensando o a sabiendas de que él va a salir adelante, te repito una vez más, no desmerito que él es más joven que yo, yo tengo el doble de edad que tú Ángel de Oro, y más sin en cambio, lo he dicho una y mil veces, me dan la una o dos de la mañana y aquí estoy en el gimnasio. Que no puede bajar de peso, aunque un día te reíste de mí, me dijiste gordo, soy un gordo por mi edad, a lo mejor pachoncito, pero lo único que te puedo decir es que una vez más te lo sostengo, el aplauso y el respeto de la gente se gana con humildad, ¿sí? Y si no, mejoraste pareja de la gardenia. Decía Ángel de Oro que esta noche él sale como si nada y ustedes en cambio no van ni siquiera a poder dormir. No, yo creo que ustedes lo vieron, yo digo, mira, hablar cualquiera lo hace, yo creo que a ustedes no se les puede engañar, ustedes vieron que el combate transcurrió y honestamente, mira, yo no estaba ni desesperado, a mí no me interesaba el triunfo ni la derrota, no me desesperé, más sin en cambio le dije, muéstrame qué es lo que tienes de rudeza, muéstrame qué es lo que tienes, obviamente conozco sus lances, sé que sabe volar muy bonito y todo, pero de rudeza pues te falta mucho Ángel de Oro. Yo creo que para llevar un buen luchador como nosotros en el interior de un vestidor decimos para ser, para ser un excelente luchador necesitas dominar la técnica, la rudeza, pero tú dominas tres estilos, el exótico también. Y no me voy a cansar de decirlo, la gente te lo grita, la gente te lo escupe, la gente te lo aguchea, no te quieren, o sea, lo lamento, ¿por qué? Hay una palabra muy grande y no lo olvides, mira, humildad, humildad, sencillez para poderse ganar, el aplauso, el respeto y sobre todo el cariño de la gente, no te quieren, lo lamento, discúlpame. Felina, también regresando a una gira exitosa e importante allá en Japón. Híjole, me encanta que me preguntes eso porque mira, vengo feliz, vengo feliz, porque honestamente les he de ser honestos, en algún momento lo mencioné, para mí es como un premio de la vida. Tuve la oportunidad de andar en las calles de Tokio, de Osaka, dos luchas de las cuales, pues no me amedrenté ante los rivales, salí con dos triunfos, llevé a mi bando en la segunda lucha, al vencer al profesor, al maestro Kakao, también que es un excelente luchador, le di el triunfo a mi equipo y por supuesto me siento muy contento porque la respuesta de la gente en cuanto a que te quieren saludar, si quieren tomar una foto, o te compren máscaras, me faltan máscaras para llevar porque la gente es muy, quiere mucho allá el estilo de los gatos, les gustan mucho los felinos y por supuesto el diseño de felino no es para menos, es un diseño que le gusta a la gente, ¿qué te puedo decir más de ello? Los compañeros, un respeto admirable y sobre todo que algo que conlleva lo que comentaba hace un rato, eso se gana, todo se gana, el cariño e incluso de los compañeros, el respeto de los compañeros, no nada más del público, ese también se lo gana. Y sabes en dónde se gana el señor, arriba del cuadrilátero. Tú haces muy bien el querer e intentar faltarme el respeto, pero no lo vas a lograr, simple y sencillamente para toserle a un rudo, hay que toserle pero con ganas. Y pues bueno, volviendo, es algo que me dejó muy satisfecho. Meses antes, una gira en R.O.H. también, me dejó también bastante satisfecho. Hoy trabajo, lo he dicho fuerte y querido, hoy derruco, tengo más trabajo que cuando era joven. Bendito sea Dios, o sea, soy un luchador muy privilegiado. Hoy en la tarde, me encontraba en un café, me encantaba tomando café, volteé hacia el cielo y me encanta y me gusta tanto mi vida, mi carrera, mi trabajo, mi familia, estoy muy pleno y se me salieron las lágrimas. Llegué muy contento aquí a la Arena México, con ganas de entregarme a lo que sé hacer, a lo que he hecho por muchos años y por supuesto que la gente sentía y pensaba que yo iba a atrapear el R.O.H. con Ángel de Oro. Más sin encambio, ahí tuvo la batuta. No supo llevar una buena dirección en el bando de los rudos. Ellos pensaron que podían ser más rudos, pero creo que nosotros les salimos más rudos técnicos que ellos. Pues, Toro, y aparte hace unos días fue cuando se reencontraron los hermanos Casas con Heavy Metal. Fue cuando nos dimos cuenta de que la dinastía Casas está más viva que nunca y es muy querida. Así pasan los años y el único que sigue queriendo ser. Fíjate que eso es algo que cuando entrevistaron a mi hermano negro estaba al borde del llanto. Era increíble que en una misma arena se conjuntaron los tres hermanos después de casi 10 años. De un momento a otro volteas a las butacas y ves a mis señores padres, ves a toda la familia, a mis sobrinos, a mis hermanas, a mis hermanos, dices, oh my God, Dios mío, qué bonito. Eso es parte de lo que la lucha, bendita lucha libre, nos ha entregado a la familia Casas. Que sí fue un reto para nosotros, porque mira, no es lo mismo que continuamente estés luchando. Un ejemplo te voy a decir, me acordé de la peste, no sé por qué me acordé de la peste, tú vas a saber por qué. No es lo mismo que la peste lucha continuamente a que nos junten a los tres hermanos. Entonces tenemos un estilo cada quien muy distinto. Es completamente diferente. Si tú me preguntaras, ¿te adaptas a tus hermanos? No, no me adapto. A luchar con los tres, con el negro sí, como que nos conocemos de pe a pa, e incluso moviendo una cejita, ya sabemos qué es lo que queremos, moviendo el hombro, la cabeza. Tenemos una identificación, pero con Heavy es así como que el hermano que quiere comerse la lucha, entonces tenemos que decir, hey hermano, tranquilo, tranquilo, relájate. Pero eso nos conlleva a no tener una buena sincronía como equipo, pero afortunadamente nos llevamos el triunfo, porque fuimos mejores que esa noche que los rivales. Y un agradecimiento desde aquí al señor Héctor Guzmán, de la López Mateos, porque él fue quien sin querer fue cómplice de todo esto. Polino, ¿qué se siente que la familia Casas sea de las familias más queridas de la lucha libre? ¿Saben? Yo vuelvo a lo mismo siempre. Todo se gana. Todo se gana. Y yo creo que el luchador, incluso no tiene por qué ser majadero en el ring, no tiene por qué ser humillante con el público, no tiene por qué ser... Y nosotros hemos sabido llevar a cabo ese plan, ese ritmo, no obstante de técnicos y más aún siendo rullos. Somos, no sé, incapaces de recriminarle al público con una majadería, una grosería. Y yo creo que el público por eso nos quiere, por eso nos arropa. Tú nos ves en la calle, al menos hablo por mí en la calle. Y si a un niño, en vez de tomarme una foto con él, puedo tomarme un video, lo hago porque sé que no lo va a olvidar. A una persona, por más, por un autógrafo, una foto que quiera tomarse, pues mejor le envío un saludo también. Eso es algo que la gente te lo reconoce, te lo acepta, ya que muchos de nosotros a veces no tenemos tiempo. Quiero aclararles también ello, porque a veces por minutos o segundos no llegamos a una arena. No llegamos a una arena. Por una llamada telefónica voy hacia aquel lado, hacia una segunda lucha. Y a veces la gente no se lo entiende, pero cuando tenemos esa oportunidad, repito una vez más, yo en lo personal hablo por mí. Me puedo detener, tomar una foto, tener una charla, un diálogo. A mí mucha gente me saluda en la calle, me ven, pero así como que duden acercarse. A lo mejor quizá serio tengo cara de enojón o no sé qué, pero yo soy una persona, les repito una vez más, muy sencilla, muy humilde, sociable. Y ante todo, pues respeto mucho mi trabajo. Y una vez más les digo, el respeto no nada más viene, no decirlo serías, o presentarte con un atuendo, pues a modo de la arena, sino que simple y sencillamente no nos dirigimos de una manera hacia ustedes con mojaderías, malas palabras, porque pues pareciera que en otros lugares es la moda. No tengo nada en contra de los compañeros, pero cada quien ofrece lo que tiene. Y la familia Casas lo único que ofrece, pues es eso, el respeto a ustedes. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado a pulso ese aplauso y sobre todo el cariño, la pregunta que me haces. Gracias. Gracias.